Voy en camino. Ok, listo. Ay, 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 tú síguete moviendo. En cualquier esquina parece que estás en el centro. Ay, 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 tú me tienes sufriendo. Si sigues así te está aquí donde te imas directo. Y decirte hola, mami no la bailes sola. Ando esperándola hoy, creo que hasta ahora vámonos a toda hora. Pa' decirte hola, mami no la bailes sola. Ando esperándola hoy, creo que hasta ahora vámonos a toda. Pa' decirte. Quédate que ahí no te me salgas. Y más ahora que estamos en alta. Hoy sí que vamos a coger la larga. Deja el estrés. Eso está tu novia en banda. Contigo siento que coroné. Coroné. Con más tres vamos pa' la pared. Pa' la pared. Que tú te ves bien, eh. Tú estás la villa y por ahí pasa mi tren. Con más gente mamacita tú sabes que tú me encantas. Desde que te vi me quiero jugar la carta. Con más gente yo sé que tú no eres una santa. Se me voy y esta paloma no se le falta. Pero si tú me estás bonita, me llevo aquí a ti. Ando solita. Yo te lo que tú da. Porque andes calladita. Yo me tuve que pegar y decirte papajita. Papacita. Hola. Mami no la bailes sola. Eh. Ando esperándola hoy. Creo que es ahora. Vámonos a toa. Pa' decirte. Hola. Mami no la bailes sola. Ando esperándola hoy. Creo que es ahora. Vámonos a toa. Se nota que ella es una bandida. Le gusta hacerlo todo a escondidas. Si la dejo se mete pa' esta encima. Media fría pero le cambió el clima. Excitante y dura. A lo que piensa hay que ponerle censura. Le gusta mover la cintura. Vivir libre y niña calura. Tan difícil fue impedirlo. Llegaste a mí sin pedirlo. Para todo lo que quiera repetirlo. No está fácil olvidarlo. Algo sagrado ahí en tu olor. Que causó en mí una inquietud. En la oscuridad eres mi luz. Oh. Oh. Ay, ay, ay. Tú síguete moviendo. En cualquier esquina parece que estás en el centro. La. En el centro. Ay, ay, ay. Tú me vienes sufriendo. Lo. Ay, ay, ay. Si sigues a ti, estás aquí donde estimo en directo. Ay, ay. Y decirte. Hola, baby no la bailes sola, eh, ando esperándola hoy, creo que es ahora, vámonos a toa, pa' decirte Hola, baby no la bailes sola, ando esperándola hoy, creo que es ahora, vámonos a toa y 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